Bueno, bueno mi gente, bienvenidos al avance, bueno el segundo avance del capítulo de esta noche donde vamos a ver Oiga, que problema estos chinos, estos hijos de Arely Senado, ¿no? Sobre todo Miguel, ¿no? Que es el como que más le da la idea, ¿no? Le da la idea ahí Pero bueno, lo más importante y lo más destacado, sí señores, era ahí a nuestra Gordis Buena Junto con Reynel, ¿no? Que ha tomado de rehenes a Zulmita, a Zunga, ¿no? Digo a Zulma, a Zulma Y a Venancio, yo no sé si Reynel, pues en esta fue un poquito como, oh, al hacer eso, no sé, no sé Si siendo un asesino le faltó como algo de experiencia, dice uno, opinará uno, ¿no? Pero bueno, vamos con el avance y ya les comento Miquel, vea, por favor, por tercero, dígame usted, ¿dónde carajos está? Pancho, esta mujer es una diosa Mientras unos se dejan llevar por el amor No vuelvo a salgar ahorita Otros se dejarán llevar por la ira Es lo que sigas con él toda la vida, Clara Inés Bueno, mi gente, como les decía, todos quedamos así con los ojos brotados Igual a Clara Inés al escuchar la melodiosa voz de Reynel Que como les digo, no sé si siendo un matón A ver, yo no, o sea, acaba de salir de la cárcel Obviamente está buscando venganza Pero exponerse así, el otro día, o bueno, en el capítulo anterior Se expuso en el bar, llegando a lo mal hecho Y ahora llega también mal hecho donde ven ansios, ¿no? O sea, dar como mucha papaya para que lo recaturen Y darse cuenta de que, pues sí, él tiene algo que ver con los homicidios Que lo están culpando Pero da como mucha papaya Yo en vez de decir, no, venga, me encalé todo un poquito Dije que, a que dé más papaya Que me aparezca Porque realmente no la ha encontrado, ¿no? Ha cogido a, ha entrado a Arelis al bar de Simón Y ahorita se mete a Venancio Pero realmente desde que salió al hospital O desde que salió a la cárcel Pues no se la ha encontrado Y vamos a ver, no creo que la mate Igual yo creo que ella le va a decir Que no fue ella quien lo denunció Vamos a ver si delata a Fernando Y bueno, difícil porque como les decía No sé si la gente no sabe Pero la amiga Arelis en la que está basada este personaje Clara Inés Pues ella sí murió No sé si en la novela la vayan a dar de baja, ¿no? Porque hay unas cosas que no todos son calcados Como le pasó ya en Navidad Real Por ahí me dicen también que le faltan pocos capítulos No le faltan más capítulos Por ahí me crean que le faltaba 10, 8 No, no están a recta final todavía Ya casi, ya casi Pero no, todavía le falta más No olviden suscribirse Y nos vemos en la próxima